Ofrecemos este Santo Rosario por sanación y liberación de todas las personas que escuchen a través de este canal de YouTube y oren este Santo Rosario a la preciosísima sangre de Jesús de Nazaret. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Señor y nos darás nueva vida y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a ese mismo Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración inicial. Que la sangre preciosa que brota de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosa sangre de Jesucristo. Sana las heridas del sacrantísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Primer misterio. La mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, esclavada en la cruz, por la llaga preciosa de tu mano derecha, por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la sangre preciosa que brota de allí salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosa sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacrantísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Segundo misterio. La mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo, esclavado en la cruz, por la llaga preciosa de tu mano izquierda. Por el dolor causado por el clavo que la atravesó, que la sangre preciosa que brota de allí, libere a las almas del purgatorio y proteja a los moribundos contra los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh, preciosa sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacrantísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. El pie derecho de nuestro Señor Jesucristo, esclavado en la cruz, por la llaga preciosa de tu pie derecho, por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la sangre preciosa que brote de allí, proteja los fundamentos de la Iglesia Católica, contra los planes del reino oculto y de los hombres malignos. Amén. Amén. Oh, preciosa sangre de Jesucristo. Sana la sería del sacrantísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San María, Madre de Dios. Salvanos a nosotros y al mundo entero. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sale a los enfermos, resucite a los muertos, resuelva nuestros problemas presentes y nos muestre el camino para llegar a Dios para la eterna gloria. Amén. Oh, preciosa sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacrantísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos, amén Que la sangre preciosa que brota de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la Divina Sabiduría Tabernáculo del Divino Conocimiento Luz del Cielo y de la Tierra nos cubra ahora y siempre, amén Amén Oh preciosa sangre de Jesucristo Sana las heridas del sacrantísimo corazón de Jesús Oh preciosa sangre de Jesucristo Sana las heridas del sacrantísimo corazón de Jesús Oh preciosa sangre de Jesucristo Sana las heridas del sacrantísimo corazón de Jesús Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te adoramos, te veneramos. Por la obra de tu eterna alianza, que trae la paz a la humanidad, sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en su trono, y lava los pecados del mundo entero. Que todos te venieran, oh preciosa sangre, ten misericordia de nosotros. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. San José, Esposo de María, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. San Juan, al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa Magdalena, ruega por nosotros. Todos los ejércitos de oración e intercesores celestiales, ruega por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, ruega por nosotros. Todos los ejércitos celestiales, legión angélica de María, ruega por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad en nosotros Oh preciosa sangre de Jesucristo, sangre de salvación Cúranos a nosotros y al mundo entero Océano de sangre de Jesús Libéranos Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, nuestra fuerza y poder Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, alianza eterna Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, armadura de Dios Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, caridad divina Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, flagelo de los demonios Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, ayuda de los cautivos Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, vino sagrado Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, poder de los cristianos Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, defensora de la muralla católica Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, verdadera fe de los cristianos Libéranos Preciosa sangre de Jesucristo, sangre sanadora Sálvanos Preciosa sangre de Jesucristo, sangre de unción Sálvanos Preciosa sangre de Jesucristo, fortaleza del Hijo de Dios Sálvanos Preciosa sangre de Jesucristo, capitana de los guerreros cristianos Sálvanos Preciosa sangre de Jesucristo, sangre de resurrección Sálvanos Preciosa sangre de Jesucristo, bebida de los ángeles Preciosa Sangre de Jesucristo, Consolación de Dios Padre Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder del Espíritu Santo Preciosa Sangre de Jesucristo, Circuncisión de los Gentiles Preciosa Sangre de Jesucristo, Paz del Mundo Preciosa Sangre de Jesucristo, Luz del Cielo y de la Tierra Preciosa Sangre de Jesucristo, Arco Iris del Cielo Preciosa Sangre de Jesucristo, Esperanza de los Niños Inocentes Preciosa Sangre de Jesucristo, Palabra de Dios en nuestros corazones Preciosa Sangre de Jesucristo, Arma Celestial Preciosa Sangre de Jesucristo, Sabiduría Divina Preciosa Sangre de Jesucristo, Fundamento del Mundo Preciosa Sangre de Jesucristo, Misericordia de Dios Padre Preciosa Sangre de Jesucristo, Limpia los Pecados del Mundo Preciosa Sangre de Jesucristo, Purifica al Mundo Preciosa Sangre de Jesucristo, Enseñanos como Consolar a Jesús Oremos, Oh Preciosa Sangre de Nuestra Salvación, Creemos, Esperamos, Confiamos en Ti Libera a todos los que están en manos de los espíritus impenales Te rogamos, Protege a los bonibundos de toda obra de los espíritus malignos Y dales la bienvenida a tu eterna gloria Ten misericordia del mundo entero y fortalecenos para adorar y consolar al Sagrado Corazón de Jesús Te adoramos, Oh Preciosa Sangre de Misericordia, Amén Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, Sana las heridas del Sacrantísimo Corazón de Jesús Sangre de Jesús, Cúranos Sangre de Jesús, Cúranos Sangre de Jesús, Cúranos Consagración a la Preciosa Sangre de Jesucristo Consciente de mi nada y de tu sublimidad Misericordioso Salvador Me postro a tus pies Y te agradezco las innumerables pruebas de gracia Que te has dignado derramar en tan ingrata criatura En especial te doy gracias por haberme liberado Mediante tu preciosa sangre del poder destructivo de Satanás En presencia de mi querida Madre María De mi Ángel de la Guarda Mi Santo Patrono Y de todos los ejércitos celestiales Me consagro voluntariamente y de todo corazón Oh querido Jesús A tu preciosa sangre con la que redimiste al mundo del pecado De la muerte y del infierno Te prometo con la ayuda de tu gracia y con todas mis fuerzas Suscitar y promover la devoción a tu preciosa sangre Que es el precio de nuestra redención Para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada De esta forma quiero reparar mi deslealtad A tu preciosa sangre de amor y ofrecerte satisfacción por las muchas profanaciones Que los hombres cometen contra el inestimable precio de su salvación Que mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos Que haya cometido en el pasado contra ti Oh sangre santa y preciosa Queden borrados Mira oh querido Jesús Te ofrezco el amor, el honor, la adoración Que tu Santísima Madre Tus fieles discípulos y todos los santos Han ofrecido a tu preciosa sangre Te pido olvidar mi anterior falta de fe y frialdad Y te pido que perdones a todos los que te hayan ofendido Báñame oh divino salvador a mí Y a todos los hombres con tu preciosísima sangre Para que podamos oh amor crucificado Amarte de ahora en adelante Con todo nuestro corazón Y que te honremos dignamente El precio de nuestra salvación Amén Bajo tu amparo nos acogemos Oh santa madre de Dios No desprecies las súplicas que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Libéranos de todos los peligros Oh virgen y gloriosa y bendita Amén